2, 3, 3, 4, 3, 2, 1 4, 3, 2, 1 4, 3, 2, 1 4, 3, 2, 1 5, 6, 7, 8 Eso se llama así Vamos a seguir aquí con las melodías que dice las signas Hermosa cariño Hermosa cariño El mío que me ha mandado Se me la quitar El mío que me ha mandado El mío que me ha mandado El mío que me ha mandado El cielo ha llegado Se me ha mandado Hermosa cariño El mío que me ha mandado 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!